Música Bueno, gracias por esta oportunidad que nos dieron nuestros amigos que están todos los años en San Pedro Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos conoce, la gente linda de San Pedro Los carniceros amigos Y convocar a todos los que quieran venir y disfrutar de este evento maravilloso Que lo descubrimos, bueno, yo lo descubrí hace como 7, 8 años Y bueno, yo en el cuarto yo trabajaba acá y bajé y quedé enamorado No vine por un tiempo, pero bueno, ahora ya son 8 temporadas que vengo Y bueno, nada, saludo a toda la gente que nos conoce Y invitarlos porque todavía mañana sigue el canter, así tenemos todo el día, mañana y gracias a San Pedro Sí, hermoso San Pedro Buenas tardes gente de Buenos Aires, estamos acá en la ciudad de San Pedro en el Festival Cantor Music Con la mejor frutilla de la zona, la frutilla de San Pedro A 3.000 pesitos el kilo lo estamos ofertando Vamos todavía a disfrutar del canter ¡Gracias Buenos Aires! La verdad que estamos disfrutando el día, un festival hermoso, mucha gente, muy muy familiar Y bueno, justo acompaña el día, estamos acá con los amigos Que son de la zona norte, así que bueno, la verdad que muy lindo Venimos siempre y la verdad que es muy lindo, muy lindo Muchas gracias Bueno, venimos por primera vez y por ahora la estamos pasando bomba, bomba, bomba Buena música, buena gente Y con amigos Y con amigos Espectacular Espectacular Muy bueno Vengan al lado mío ustedes ¿Listo? Listo No 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 Gracias por ver el video.